En este momento se abre el portal del más allá, un cúmulo de espíritus entran en contacto con Deseret. Las visiones, encuentros, apariciones y mucho más, solo lo verás aquí, en Viernes Paranormal, no apto para público sensible. No te lo pierdas todos los viernes desde las 9 pm hora pacífico, solo por nuestro canal de YouTube, Deseret Tavares Oficial, suscríbete ya.